La Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia ha organizado unas jornadas en torno a la enseñanza en línea, con el objetivo de servir de espacio de encuentro para el análisis y reflexión sobre los retos y desafíos que la enseñanza en línea tiene ante sí. La organización de estas jornadas responde a la apuesta del Vicerrectorado de Formación e Innovación por el fortalecimiento de la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación. La sesión tuvo lugar en el campus de Espinardo el día 3 de diciembre y allí se reunieron algunos de los expertos nacionales en este campo que analizaron y debatieron sobre los retos y oportunidades de la enseñanza en línea en el marco de la educación superior. El acto de inauguración estuvo presidido por el Vicerrector de Formación e Innovación, Pedro Miralles Martínez, el Director General de Universidades de la Comunidad Autónoma de Murcia, Luis Javier Lozano Blanco, y la Jefa del Área de Cálida e Innovación de la Universidad de Murcia, Francisca Martínez Faura. En el acto de clausura intervinieron la Coordinadora de Innovación de la Universidad de Murcia, Catalina Guerrero Romera, y la Directora General de Investigación e Innovación Celia Martínez Mora. Las jornadas fueron retransmitidas en directo y al contenido de las mismas se puede acceder en el canal de televisión de la Universidad de Murcia. Asimismo, se va a publicar un libro digital multimedia con las aportaciones e intervenciones realizadas en las diferentes sesiones que se difundirá en el portal de la Unidad de Innovación. Dentro de este contexto de actuaciones está prevista la elaboración de un proyecto marco de la enseñanza en línea en la Universidad de Murcia, promovido desde el Vicerrectorado de Formación e Innovación, que tratará de analizar la oportunidad, viabilidad, necesidades de capacitación y proceso de implantación de la formación en línea desde los tres enfoques que se comentaron en las jornadas, el institucional, el metodológico y el tecnológico. Este proyecto marco implicará a diversos agentes, vicerrectorados, centros, unidades y otros agentes de la comunidad regional que se consideren pertinentes.